En mayo anterior el joven futbolista Santiago Jiménez Cordero, quien forma parte de la Liga Menores del Municipal Pérez Celedón, tuvo la oportunidad de participar en un microciclo de la Selección Nacional U15, a la que fue convocado. Esta experiencia para él fue muy importante, pues afirma que se conocen muchas personas y se tiene la oportunidad de mostrar todo lo que se hace. Bueno, fue una experiencia muy linda y diferente, porque es algo nuevo y también me ha sirvido mucho aprendizaje y mucha felicidad. ¿Cuándo fue convocado? Si no me equivoco fue en mayo. ¿Ahorita acaba de ser convocado? Sí, hace poco. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese proceso? Era una semana. ¿La experiencia, me imagino, hace cuánto tiempo te dedicas al fútbol? Bueno, llevo toda la vida a jugar fútbol, pero desde el año 2018 entré en el Pérez Celedón y ahí ya me lo he tomado más en serio. Bueno, y me imagino que ser llamado a esos procesos para ustedes es de satisfacción, ser parte profesionalmente. Es como una recompensa de todo el sacrificio que uno ha hecho, entonces es algo de satisfacción y como ver que esto sí sirve y que es algo muy bueno. ¿Qué te gustaría hacer profesionalmente? ¿Te gustaría el fútbol o es algo adicional? Bueno, ahorita mi meta es llegar a una primera edición o más, se puede, y si no se permite, estudiar. Tiene muchos años de jugar y desde el 2018 forma parte de los Guerreros del Sur.